¿Cuándo sale la competencia Spencer? Yo soy contento que Pero no hay competencia Pero eso es paja, porque justo ¿Pero por qué no soy competencia? Justo estoy haciendo un reportaje, estoy editando acá Justo estoy, ahí está, Cachete Brother Justo, a ver, dos cosas que le dije Justo estaba viendo este video de Cachete Brother Y es una joyita, no porque sea acá Pero de verdad es una joyita No, porque qué? No, porque este es todo acá No, es un éxito de YouTube No, 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 a mí aparte que sea un éxito de YouTube Porque la tigresa también es un éxito en YouTube Pero es tan bien hecho O sea, es una sola toma Todo está perfecto ¿Y sabes cómo es la historia de Cachete Brother? Yo fui a grabar, esas chicas, las grupis que salen ahí Dando la barra Cachete, las chicas de Codrilo Yo fui a grabar ahí, me dijeron Oye, ven a nuestra casa para que nos grabes bailando Como la chica de Codrilo Y de pronto corto, y dice, uy, ahí llegó Pablito Yo, ¿qué Pablito? Un amigo que toca música con sus cachetes Ah, tú en ese momento no lo... No, yo no lo pensé O sea, que todo fue en ese momento Todo es exactamente real Oye, pero le decía que estaba tan... O sea, parece que yo estaba pensando Y decía, esto no coreografió O sea, parecía coreografiado No, para nada Y subió y yo le dije, bueno, ¿qué? De verdad Qué buena filia Bueno, pero deja de hacer la batería No, no te va la batería Pero lo que pasa es, a lo que iba con esto Es que, pucha, difícilmente ya podría competir Henry Spencer no es tan pánfilo como él ha construido su personaje Es mucho más vivo de lo que él quiere que la gente sepa ¿Tú crees que él me construyó un personaje de Song Song? ¿Qué cosa? No, eso no son, no ¿Qué es pánfilo exactamente? No, distraído, ¿no? No es No es Soy calculador Es, sí Es mucho más inteligente de lo que todos los detractores le dan No hablemos de mí Bueno, y... No, lo que pasa es que por eso digo ¿Quién está viendo este video? Porque te he entrevistado Ajá Y a mi abuela ¿Tienes a mi abuela por ahí o no? A mi abuela por acá, sí ¿Esto se va a ver cuándo? El próximo domingo O sea, a ver este domingo O sea, total, no entiendo Este domingo Ah no, tu abuela La primera parte No importa qué domingo sea Porque cuando la gente vea esto va a ser lo mismo Pero va a estar en utero.tv En utero.tv Y es un reportaje sobre estrellas ¿Cómo es el nombre? Estrellas en YouTube Famosos peruanos en YouTube Famosos peruanos en YouTube Desconocidos famosos, ¿no? Porque en realidad es todo un rollo eso ¿Qué hay por ahí? Ahí está No, 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 no Esa es la voya No sé ¿Qué más por acá? Ah, no quiero ponerlo No importa No sé No, no, no Quiero hacer una cosa Bueno, estaba diciendo eso y justo Pero el primer video va a terminar paja Porque, este La primera parte del reportaje La primera parte del reportaje Porque va a estar en dos partes Sí, va a ser dos partes Va a terminar paja Porque tú no sales en la primera parte Pero cuando se anuncia que había una segunda parte Sales tú Y ahí YouTube me pregunta Oye, ¿y tú vas a tomar esa sana competencia, no? Y ahí quiero poner una música tipo Tan, 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 así Porque hay gente que alucina Que sí Que estamos convirtiendo ¿Cómo empezó la idea de Oye, qué linda imagen está quedando De una computadora Muy buena ¿Cómo empezó la idea de Utero TV? ¿Tú querías hacer un videoblog? ¿O fue por iniciativa de...? La verdad fue idea del mango Del jefe así De Genaro Porque UteroMarita.com tiene cuántos años ya? ¿Tres? Sí, casi tres años ya Y es uno de los blogs más leídos del Perú Como los del comercio No, 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 no es tan leído La verdad ¿Para qué les voy a peñar? No, sí, sí, bastante gente lo lee Ah, eso sí Pero no es tan leído, ¿no? Como PostPost Que es el más leído del Perú Efectivamente ¿Está en Arturoboda.com? Arturoboda está por ahí también Sí Miren quién hay allá otra Hola Está en Egotrip Pensó que ya está en Egotrip Alicia está en Egotrip En la escritura de la China ¿De la China? Sí, sí Entonces Tú formabas parte del equipo periodístico De la Ventana Sí Y te fuiste de la Ventana ¿Por qué? Pucha, es así Bueno ¿Es historia personal? No, pero Tenía siete años ahí Y ya Creo que ya tocaba Al momento De hacer otras cosas ¿Y cuando te fuiste Tuviste la idea de hacer esto De frente o O Había hablado Había hablado un poco con el mango Este Pero no había nada concreto Ya cuando me fui Nos sentamos Y yo la verdad Sinceramente Vine A hablar con él Con una idea Recontra comercial Tipo Vamos a hacer videoblogs De economía O sea una cosa así Que venga con financiamiento propio O sea una cosa así Yo venía con un proyecto Totalmente Este Así rentable No periodístico 100% Pero él quería eso Lo que ha hecho ahorita Él quería a mí me parece Un paja Darme absoluta libertad Lo que ha hecho ahorita Es recontracomercial Igual ¿Ah? El primer episodio De un DRTV Es recontracomercial Claro sí Te ha mandado Te ha mandado un Ego Trip No Un Rendón Ego Trip Por todos los medios Un Ego Trip No Más bien me asusta Porque de hecho Justo como tú O sea hay gente que cree Que esto va a ser de Ampais Va a ser así Es una broma No Pero no va a ser No va a ser así Pero fue un buen punto de inicio Ah fue paja de empezar Estuvo pensado así O fue Fue Dios Sí Lindo Papá lindo Sí Te lo mandaron Puta sí A mí me encanta Cuando estás grabando Las patas y dices Ah man ya va paja No sigue Sigue Paja Paja Entonces qué UteroTV es un videoblog Básicamente periodístico De reportajes Sí Periodístico Reportajes Yo nunca voy a poner locución Ojo O sea que nunca vamos a competir No Pero yo quizás Voy a hacer una entrevista A los pensos Pero no Pero quiero ver Cómo hago Para que no se parezca a ti Pues Eso es lo que hablaba Por ejemplo Con Alicia hace un rato No es que nadie se parezca a mí Yo no he inventado Que el Aliar Pero igual tienes Un Hay un estilo Yo podría darme copiado La ventana indiscreta En la manera Como entrevistar No ¿Todos no eran Videoreporteros? Es que Una cosa es Cómo lo haces Y otra cosa es Cómo lo presentas Cómo lo editas En otro caso Cómo no lo editas Claro En la ventana sí editaban Pero se demoraba un montón Sí Y a mí me gusta editar También es paja ¿Desde cuándo editas? ¿Siempre has editado? ¿Tú en el programa editadas? Sí Desde el 2001 Que chambeaba en el Enne ¿Chambeabas en Enne? ¿Haciendo qué? Estaba igual Con la chichi En entre líneas Ah El mismo programa ¿Cómo se mueve El programa de Lenin Al Canal 2? ¿Era propiedad de usted? Claro, claro Sí, de Agencia Perú Si la gente no ve ¿Por qué me muevo tanto? Es porque tengo Una silla con rueditas Entonces Todos tenemos acá Silla con rueditas Entonces ¿Cuáles son los planes Para el programa? Es un programa Los domingos a las 8 Se estrena, ¿no? Sí Bueno, los domingos No a las 8 no Los domingos en la noche O no sé En realidad Eso ha dicho Javier Sí Eso me ha dicho el mango Yo estoy pensando Que quizás Debería ser domingos Y jueves Dos a la semana Sí, dos a la semana Mucha chamba Para una Así de reportajes Este Quiero hacer uno Que sea, por ejemplo Con archivos O sea, un día Que sea solo archivos O sea, nada Que me exija salir Y otro que sí Se note que ha habido Chamba de salir En fin, ¿no? O sea, quiero hacer Esas dos formas Para cumplir Con cierta expectativa Para que no baje El nivel de la gente ¿Cuáles son los comentarios Que has recibido A partir de tu primer episodio? Bueno, la presa Está elogiado Sí, han rebotado Como creo Además ¿Has sorprendido con un video Lo que yo obtuve en un año? Ah ¿Has sorprendido con un solo video Lo que yo obtuve en un año? ¿O no? No, pero Es la coyuntura, de hecho Es la coyuntura O sea Yo pude haber esperado Que esa señora saliera En el programa de Laura O a ver No sé No creo que lo saquen ya Claro No, no va a salir Pero de hecho Pude haber O sea Es un material Que se puede haber trabajado Periodísticamente mucho más Pero tenía que salir ese día En ese momento Porque si no Ya fue pues O sea Ahorita ya Laura ya fue Ya fue jodida ¿No? Sí, ya fue ¿Hay una guada legal Que pueden hacer Para que Laura No esté en la tele? No No Que eso no va O sea Los anunciantes Pueden Le han puesto el color roja ¿No? Lo que quiere decir Que no lo van a anunciar Pero el canal 9 No dice nada todavía El canal 9 está contento Pero el mundo también Claro ¿Cómo el telemundo puede hablar Una guada así? Ellos saben de hecho Que todo es una sorpresa Claro Pero es tan sucia Además Hay una cosa O sea ¿Es tan sucia la televisión todavía? No yo sé Todos los reales son iguales Claro O sea El real world en TV De hecho Ya pero ahí no bañabas Ahí no usabas Ahí Gente que le estaban Pagando a presión Y el real world de MTV Son cada risa Porque ¿Sabes cómo es? Hacen castings Y los anuncian ¿Ah sí? Hacen castings para Estamos buscando Una persona Que sea religiosa Que siempre ha vivido Con sus padres Y tal Y ahora los castings Son por internet Son cada risa Mandas tu video Ah sí O sea El día no es No es el real world Entonces nos vamos Con la imagen de la abuela Y Okra me invitando A que visiten www.utero.tv ¿Y qué hacemos Con la gente Que se manda En un egotrip? Está por ahí Le está hostidiando Mucho a Luis Gracias Ahí está Chao Nos vemos Que nunca le hagan Gracias 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 Gracias